Ante la presencia de familiares, amigos y un grupo de niños lectores, fue presentado el libro La princesa de los elefantes de Samuel Parra. Se trata de un cuento para niños en el que el autor, además de buscar entretener y llamar la atención de los pequeños, hace una crítica y un llamado de alerta a los padres de familia sobre el bullying y el abuso infantil. Durante la presentación, el autor estuvo acompañado de la maestra Elizabeth Estolano y del psicólogo Milton de la Cruz, quienes emitieron sus opiniones respecto al libro y la valiosa repercusión que tiene en los niños. Por su parte, Samuel Parra mencionó que el escribir este libro fue un gran reto para él, puesto que nunca había escrito para el público infantil. Sin embargo, gracias a su pequeña hija y un elefante de juguete, pudo obtener la inspiración para crear este cuento. Es la historia de una niña llamada Lala, que viene desde la India junto con su familia, traída por una oportunidad de trabajo. La pequeña, al llegar aquí a Mazatlán, se sorprende por las diferencias que hay entre su país de origen y Mazatlán. La personaje se llama como mi hija y a la vez ella estaba dormida un día y tenía un elefante abrazado. Entonces, ahí había una historia y comencé a agarrar mi teléfono celular y narrar la historia en primera persona, como si yo fuera la niña de cuatro años de edad, que es la princesa de los elefantes. La princesa de los elefantes participará en la Feria Internacional y Juvenil del Libro en la Ciudad de México el próximo 16 de noviembre y también será presentado en Veracruz. El libro estará disponible a partir del 12 de noviembre en tiendas departamentales y también será distribuido en España. Con imágenes y la edición de Gustavo García, reportó para las Noticias CBP, Kenia Fernández.